Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Gracias por ver Muy bien, buenas noches familia El gusto enorme de saludar a todos Como siempre Desde la pantalla de Canal 5 De Super Canal Bienvenidos Vamos a repasar ahora una fotogalería Que muestra algunas de las noticias importantes de hoy Que están en los sitios periodísticos De la República Argentina Antes de ello Permítanme saludar a quienes nos siguen por la radio Estoy hablando de nuestros amigos de Cadena 3 En la frecuencia de 107.5 MHz Y a nuestro equipo de Vainilla y Limón Ingeniero Anita ¿Cómo les va? Buenas noches Buenas noches Ariel Buenas noches Ariel ¿Cómo está usted? Mejor que Brasil Mejor que Brasil Bueno, este... ¿Me cambiaron un poco el dispositivo hoy? Sí, estamos un poco organizados de otra manera Bueno Pero estamos listos, ¿no es cierto? Sí, siempre Muy bien, vamos A ver, a ver Cuando terminó El... Esos 10 minutos terribles Donde directamente El equipo alemán Destruyó Brasil Bombardeó Y liquidó a Brasil Cuatro goles En una sucesión De vértigo Impresionante En ese mismo momento Ya comenzaron los chistes en internet El Cristo Redentor Se tomaba la cara, Anita ¡Oh! ¡Qué desgracia! ¿Vieron el partido? Sí Bueno Cuando yo preguntaba De preguntón nada más Por donde iba Preguntaba ¿Qué prefieren? ¿Quién gana? Brasil o Alemania La opinión estaba dividida Digámoslo Yo íntimamente prefería Que si nosotros pasamos a la final Nos toque con Brasil Por más local que sea Porque Alemania No me gustaba Y después de lo que vi hoy, Anita Menos todavía Pero bueno Este Ya se habla Del mineirazo En relación A Que el estadio Donde sufrió Esta catástrofe Brasil Es el estadio Minerao Como antes se hablaba Del maracanazo Porque allí En el estadio Maracaná En 1950 Brasil perdió la final Con Uruguay Y Un trauma Que quedó Durante años En Brasil A pesar de que es El pentacampeón Es como que no pudo superar Aquella Tremenda derrota Bueno hoy Penta Penta Ya les llevaban 5 Y todavía Estaban en el primer tiempo Anita Una Bueno Una sorpresa El que diga que no es una sorpresa grande Por lo menos Lo desconocido Lo desconocido Que es todo Brasil Y lo apabullante Que funcionó Alemania Están mintiendo Anita Miente Miente Porque yo lo escuché A todo el mundo Los periodistas deportivos Y nadie arriesgaba Un resultado De este estilo ¿No es cierto? Nadie se lo imaginó Pero bueno Llora Brasil Festeja Berlín Usted dirá Vainilla Una más Epa Las mujeres Desgarradores Los llantos En la tribuna brasileña Las brasileñas Que les gusta el fútbol Son Son torcedoras Son fanáticas Tanto como los varones Anita Si Y Esos puñales Alemanes Atravesaban El cálido corazón De las garotas brasileñas Anita Me daban a pena Lloraban Gritaban No entiendo portugués Pero insultaban también Si Insultaban también Pero claro Una desazón Una tremenda Este Bueno Una tremenda situación Está pasando por estas horas Brasil Por estas horas No tenían La ilusión del gran equipo No estaba Neymar Pero Hablando de Neymar Una más Esta catástrofe empezó hoy O empezó el día que se lesionó Neymar Y puede ser Para mí Todo empezó Antes que comience el partido de hoy Para mí Toda esta catástrofe Anita Empezó Con la salida de Neymar Porque todo era Neymar en Brasil Y Si bien es cierto que El joven Va a tener muchas oportunidades Más Seguramente De participar en mundiales Este era como El Yo diría El mundial soñado Lo organizaba Brasil La final era en el Maracaná Para alabar aquella ofensa del 1950 Y estaba Neymar La estrella Sucesoria De Pelé Y de otros grandes futbolistas De Brasil Quiso el destino La lesión de Neymar Quiso el destino Que después del Maracanazo Tengan el Mineira ¿Cómo se dice? Mineirazo El Mineirazo Pero este Mineirazo Es un cachetazo A la historia de Brasil Y al presente Del fútbol brasileño Algo absolutamente Inesperado Fatal Y tremendamente Contundente Anita Porque 7 a 0 estaban Hizo un gol Brasil Porque Alemania Ya se quería Ya estaba cansado Se quería ir al vestuario Digámoslo Se quería ir al vestuario Pero algunos jugadores Alemanes Se enojaron Inclusive Porque querían terminar Con el arco en cero Es decir Ganarle 7 a 0 Y dos delanteros Que entraron hoy Que no habían participado Todavía En el primer equipo alemán Querían ganarle 10 a 0 Anita Querían matar Pero lo liquidaron Ahora Todo empezó Con la lesión De Neymar Yo digo que sí Y seguramente Algunos compartirán Conmigo Y otros no El principio del fin Pero el principio del fin Fue este Sí, sí, sí La salida de Neymar Bueno Anita Todo es mundial Y se la tiene que bancar Hasta el domingo Más ahora que nunca Se la tiene que bancar Hasta el domingo Bueno, usted dirá Y limón Una más Los comió Alemania Esta bandera Este es un galpón Que está en Una ciudad alemana Una ciudad bastante Industrial Y moderna Frankfurt Se llama, ¿no? Este Ya colgaron la banderita Con el Pac-Man Comiéndose a Brasil Iban Tres goles O sea que esta bandera Tenían preparada Antes Anita ¿Eh? Usted dirá Vainilla Una más Una más Cuando terminó El primer tiempo El 40% Del público Se fue Y el 40% Del público Era todo brasileño Porque estaban Era un puñadito De alemanes Nada más Y más de 60.000 Brasileños Es decir Que de a centenares Se empezaron a ir Había terminado El primer tiempo 5 a 0 Había que tener Mucha ilusión O mucha gana De ver Si Brasil Se recuperaba ¿No es cierto? Esto tuvieron Mapiola Dijeron Esto no da para más Hasta acá llegamos Vamos Ya no comimos Cinco Vamos no Muchos Entre lágrimas Se retiraron Del estadio Mineirao En la ciudad De Belo Horizonte Después de haber Sufrido el Mineirazo El Mineirazo Los mataron Anita Los liquidaron Pobre Si Usted era Limón Una más Brasil Decime ¿Qué se siente? Pobre Mi vida Mire Con la copita O la réplica De la copa Que pensaban Conquistar El ex Campeón Decían Allá En Brasil Bueno ¿Sabes dónde La podés poner Ahora? No Bueno En la vitrina Guardadita Y conservar La ilusión Para el 2018 Que será En Rusia El próximo Mundial Anita En Rusia En Rusia Pero bueno Estaban muy Ilusionados Muchos 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 No digo La totalidad Pero la inmensa Mayoría De los brasileños Con ser campeones En su casa Pero No va a ser Y de postre Queda Otro trámite Tienen que jugar Por el tercer puesto El sábado ¿Quién tiene ganas? No Ya está Pero bueno Como este señor Miles y miles De brasileños Están Sorprendidos Adoloridos Y Yo le diría Estupefactos Con lo que pasó Anita Porque el mundo Se quedó Abriendo los ojos Así Atónito ¿Eh? Como cuando usted Se acuerda Cuando íbamos A Neverland ¿No? Sí Grande Ese jueguito Bueno Muy bien Usted era Limón Una más Acá está La última Pelota alemana En la red De Brasil El gol Número 7 Que fue un golazo Pudieran haber sido Más En un momento Es como que Alemania Bajó un cambio Para no humillar Más De lo que ya había Humillado Al equipo Brasileño Estuvieron Bastante prudentes También los alemanes En el festejo De los últimos goles Como que ya La suerte Estaba echada Y no Todos no se burlaron De Brasil Eso es bueno Es importante Es más Esa actitud Inteligente Y prudente De los alemanes ¿Qué consiguió Anita? Que el estadio completo Los brasileños De pie Aplaudieron a Brasil A Alemania Perdón Después del séptimo gol Que fue un golazo Bueno Brasil Decime Decime Que se siente Que se siente Que se siente La verdad Uno por diez De la semana Nosotros Toquemos Madeira Anita Porque jugamos mañana No digamos nada No digamos nada Tranquilo Humildad 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 Tranquilo Pero bueno Lo de Brasil Es noticia En todos los portales Del universo Del fútbol Anita Nadie esperaba Semejante paliza Usted dirá Limón Humamais Acá tiene La contracara De la vida Porque el fútbol Se parece mucho A la vida Que tiene Grandes momentos Y momentos De insondable tristeza Como el que está Viviendo Brasil Como es Desbordante La alegría En todos los pueblos De Alemania No sé Quién va a dormir En Alemania Esta noche Anita Mire que ellos Son muy Correctos Sí Muy programados Todos Pero hay una conga En todas las calles En todas las plazas Una congen Una congen Con cerveza En fondenblanc En esta noche Hacen muy bien De festejar Los alemanes Porque hace mucho Que no ganan nada O que no tienen Este tipo de alegrías Si bien es cierto Que son tan competitivos Que siempre están En la discusión De las semifinales Y demás Pero desde el año 98 Que ganaron la Eurocopa Que hasta acá No han ganado nada Así que hacen muy bien De festejar Congen Recongen Toda la noche Y Brasil Ojalá que no No pase Lo que no voy a mencionar Anita Pero después Del maracanazo Del 50 A mucha gente Le costó la vida Esa Tristeza profunda En que quedó sumido El país Que siempre Tiene la alegría Son los dueños De la alegría Son desmesurados Los brasileños Para la alegría Y también Para la tristeza Son un gran pueblo Que está teniendo Hoy Un día Que quisieran olvidar Inmediatamente Y nosotros Los argentinos Estamos para Comentarlo Y recordárselo O no No vamos a negar No Pero no vamos a hacer memoria Hasta que pase mañana Sí Pero no vamos a negar Porque yo veo las caritas Cuando venía para acá Y están todos Nadie está triste Por Brasil Pero bueno Estas cosas pasan Finalmente Es un deporte Ha sido un mundial Bastante lindo hasta acá No para Brasil Por supuesto Pero De muchos goles Como por ejemplo Hoy Siete Ocho con el que hizo Brasil Bocet dirá Bainillem Una más Abrazos Saludos El equipo alemán Se transformó hoy En el tanque Que destruyó Brasil En conferencia de prensa El técnico alemán Leop ¿Así se pronuncia? Leop Dijo que No tienen tiempo Para festejar Que están preocupados Por la final Bueno Pero por lo menos Che hoy Aunque sea Tomate un cafecito Pan amargo Limón Una más El técnico de Brasil Alitas Hay tantas imágenes de hoy Y tantas que van a quedar En el recuerdo Que tuve que elegir Presurosamente Unas cuantas Porque Se nos venía la hora encima Pero Acá está Felipao Felipe Scolari Que alguna vez Fue campeón del mundo Con Brasil Y yo creo que esta noche Tenía que estar pensando Tomarse una larga vacación Y Fundamentalmente Mandarse al mundo De Brasil Anita Porque son capaces De buscarlo Felipao Felipao ¿Sabe qué pasa? Se la tiene que bancar Hasta el sábado Porque el sábado Tiene que Apresentar el equipo Para jugar Por tercer puesto ¿Qué va a ser? Y bueno Por el tercer puesto Será con Holanda ¿No es cierto? Dios quiere Si todo sale Si todo sale como Como tiene que salir ¿Y ahora le van a echar La culpa al Papa También? ¿Eh? No Ya no hablan más nada Pobre Se la pasan llorando ¿Qué va a ser? Este Es como que Perdió el alma Brasil hoy Perdió el carácter En un momento Eran goles De De Babi Fútbol Era Era toquecito Bueno Ustedes lo vieron No se lo voy a explicar yo Este Pero sin reacción Sin furia Sin carácter Es decir Totalmente rendido A los pies de la realidad Y de la evidencia De la contundencia alemana Usted era Limón ¿Sabe qué pasó? ¿Qué pasó? El tiempo Ahí tiene la sucesión De los goles Mire Müller A los 11 minutos Pero mire Lo que viene después Sanita Mire si no es Una tragedia griega O griego-brasileña Como usted quiera A los 23 A los 24 Y a los 26 Tres goles Close Cross Que es un jugador Impresionante Hizo dos Cuando Era como Sacai Hacele otro A los 29 Otro O sea 23 24 26 Y 29 En 6 minutos Los liquidaron Se hundió Brasil En 6 minutos 4 goles 4 goles Los 6 minutos Más fatales De la historia Del fútbol De Brasil Porque la final Con Uruguay Fue 2 a 1 Creo Bastante peleada Pero esto es una tragedia ¿No? Ni te cuento La reelección De Dilma Cómo se complicó Hoy No Ay Dios Bueno Familia En menos de un minuto Estamos de vuelta Ya venimos Bueno vamos a la parte final Complementaria De nuestro encuentro de hoy ¿Listo Anita? Listo Venga vamos Tenemos muchas fotos Para mostrar A ver a ver Vamos con la siguiente Los chistes que nos faltan En internet Es tremendo Anita Es un bombardeo Sobre Brasil A este le pusieron Les presento La nueva bandera De Brasil No Che Es mucho Es ofensivo El arco Con 7 pelotas Adentro Pero bueno Ahora se la tiene que bancar Hay que bancársela ¿Qué va a hacer? La tragedia ya sucedió Una más ¿Cómo están los alemanes Anita? Como locos Están como locos Dios me Cuando vi hoy La plaza de Berlín La plaza de Düsseldorf Y otras plazas alemanas Se me fue un poco Esa idea Un poco esquemática De lo que los alemanes No festejan Que son un poco Parcos en el festejo Era carnaval El carnaval Se fue a Alemania Anita Pero un carnaval De colorido De grito De festejo Estaba de todo Lo traté de ubicar Tengo un amigo Yo viviendo ahí En Berlín Pero no lo conseguí Yo también tengo una amiga No sabe cómo están ¿No? Están locos de la vida Ahora Ya se sienten campeones ¿No? Y los partidos Hay que jugarlo Vamos a ver Usted era Vainilla Una más La imagen De la derrota Y de la impotencia La imagen De Brasil Que recorre el mundo Uno de los Defensores de Brasil Lloró En el sexto gol Se le cayeron Se le cayeron Las lágrimas Agarrado De la red De su arco Anita ¿Qué le queda Para la gente Si los jugadores Están llorando? Por algo Había tanta insistencia Con la psicóloga De Brasil ¿Se acuerda? Sí Porque habían llorado Porque habían llorado Mucho Al momento Que patearon Los penales ¿Se acuerda? Es como que Este equipo Sintió Mucha presión De todo el país Sintió Mucha presión De ser Los organizadores Del mundial Y perdieron Lo mejor que tienen La alegría De jugar al fútbol Con la cual Siempre se destacaron Parecían Un equipo Este Abandonado A la suerte De lo que se le plancha Alemania Anita Esa es la verdad Llorá en la red Se llama la foto O llorando Enredado En los piolines Usted dirá Limón Pobre Brasil ¿Una más? Bueno Pero la vida Continúa Anita Hablando de pobre La vida Continúa Este ¿Quién está O apareció Más desorientado Que Brasil? ¿Quién? Nuestro gobernador José Alperovic ¿Y por qué? Porque este 9 de julio Le ha traído Un dolor De agenda Que ni le cuento Me hizo asustar Un dolor de agenda Tremendo Porque primero El gran acto Para Cristina Después Cristina No viene Cambió Salió el gobernador En persona A explicar Que venía Zamora El ex gobernador De Santiago ¿Se acuerda? Sí No viene Después cambió De nuevo Como lo anticipábamos Anoche Y finalmente viene El vicepresidente Vudú Que nos guste O nos disguste Es lo que por ley Corresponde Si no se tendría Que haber Enfermado Vudú También Es lo que hay Lo expliqué Anoche Pero el gobernador Hizo un papel De paparulo ¿Por qué? Porque Innecesariamente Porque tiene Una media docena De ministros Tiene un jefe De prensa Tiene Tiene un montón De gente Para que vaya Anunciando Una agenda Que está En una arena Movediza ¿Por qué sale Siempre él Al frente Anita? Para hacer El ridículo Que hizo Haciendo un papel De paparulo Que ni a él Le avisan Quien viene O por lo menos No se lo confirma Yo diría Ya sabemos Que al gobernador Le gusta ocupar El escenario Todo el escenario El vamos por todo ¿No es cierto? Pero le voy a dar Una sugerencia Que no se la voy a cobrar Tampoco Primero porque No es mi intención Y segundo porque No me van a pagar No Este No sea paparulo Use los ministerios Use su secretaría de prensa Que cuesta fortuna Use Los mandos medios Use los fusibles No vaya siempre al frente No haga el ridículo No quede como paparulo Delante de todo el mundo Porque ahora Encima La tiene que explicar Él de nuevo Usted dirá Limo Vos se dirá Una más Y viene el sonriente Procesado Amado Vudú Como es la segunda Autoridad del país Estará mañana Presidiendo Los actos Que corresponden A la fecha patria Es decir Un nuevo aniversario De la declaración De la independencia Argentina Esto ha traído Comentarios de todo tipo Que pudiéramos pasar Toda la noche Mencionándolo Pero No está pasando Un gran momento La imagen De Vudú Y muchos Están pensando En hacer un cacerolazo Mañana al mediodía Anita Lo cual Afearía más La fecha patria No es que estoy En contra A favor Pero ya está Un poco complicado Esto Y el país Va a estar mirando Porque Tucumán Mañana es Este La capital Del país Afearla más Con un cacerolazo ¿Qué vamos a descubrir Caceroleando La Vudú Anita? No vamos a inventar nada ¿No es cierto? Pero bueno Cada uno sabrá Lo que tiene ganas De hacer La noticia Concreta Es que Vudú Preside los actos Mañana Usted dirá Un rockero limón Una más Llovió en Mar del Plata Y cuando el intendente Estaba diciendo Estamos listos Para salir a ayudar Se inundó La municipalidad No Qué mala suerte Así que bueno Después habló Por teléfono Por una radio De Mar del Plata Y dijo En este momento Instalamos la municipalidad En el hotel No sé cuánto Porque nuestro local Está inundado Ay Dios Municipalidad Que acaban de reparar ¿No? Que según ellos Había quedado El sistema De desagüe De cloaca Perfecto Bueno Usted dirá Limón Una más Usted no lo conoce Pero este arquero Argentino Se ha destacado De una manera impresionante Tanto que lo mencionaban Para que Isabela lo llame Es un tipo muy amable Que ya tiene muchos años En el fútbol Se llama Willy Caballero Sí Y le llegó la oportunidad Firmó el contrato hoy Y es el nuevo arquero Del Manchester Ah, mire usted Así que bueno Viene muy bien Porque se lo merece Usted dirá Vainilla Una más El vicepresidente Empezó con los pedidos Anita ¿Qué pidió? Que se sirvan empanadas En la casa histórica Mientras él Permanezca en el solar patrio ¿De qué la querés? Matambrito De pollo Horneada Frita ¿Y para tomar ¿Qué le gustaría? Y no Bueno Él toma vinito del Van der Brüller Del bueno ¿No? No te chupa cualquier cosa Bueno Este Así que ya saben En casa de gobierno Organice el tema De la empanada Porque el vicepresidente Quiere empanada Usted dirá Lima ¿Para la empanada? Una más Para él Bueno Gran papelón Se mandó Únicamente en la Argentina Pasa esto Eso es mucho Únicamente en la Argentina Que sale un tipo Que es barra brava Que ha tenido causas judiciales Que entra y sale de Brasil Haciendo renegar a medio mundo Que se declara jefe De una barra De la barra independiente Y sale La abogada de él Y anuncia Una conferencia de prensa Eso En cualquier manicomio Puede suceder Pero sale este pelotucho Enmascarado Y toda la prensa argentina Va A ver que dice El bebote Álvarez Bueno Después nos quejamos De los mediáticos De esto De lo otro Esto es increíble Esto es ya Este Impresentable Impresentable Es mucho Es mucho Este Enmascarado El bebote Álvarez Que tendrá Para decir Que sea tan importante Usted dirá Limón Tómate la Una más Si yo fuera jefe De policía Media hora En Buenos Aires El bebote Álvarez No hace más Conferencia de prensa Bueno ¿Cómo va a ser La movilización? Porque pasamos De un acto gigante Que se iba a hacer El hipódromo Para Cristina A un acto Chicone Porque es para Vudú Si Todo acorde Estuve bien El acto va a ser Chicone Porque es para Vudú Entonces se va a hacer En el cine En el ex Cineplaza Que ahora se llama Este Teatro Mercedes Sosa Pero ¿Para qué va a traer Gente de lejos Que aparte no quieren venir Porque quieren ver El partido Si se puede Movilizar de acá Cerca De los barrios De Capital Para llenar el cine Que el cine Entre los funcionarios Este Y si Alperovich y Betty Llevan los parientes Llena la mitad Ya está listo ¿No es cierto? Entonces le han encargado A la secretaria general De la gobernación Carolina Vargas Aignace Que ella traiga La gente que faltaría Para rellenar El cine Y afuera Va a haber pantallas Para ver El partido de Argentina No sé si se quedará La gente A ver El partido Pero bueno Si bien es cierto Ya está vallada Toda la zona De Plaza Independencia Se comunica Desde Casa de Gobierno Que el acto es La entrada es libre Y gratuita Ah bueno Así que le aviso Para todos los que quieran Ir a verlo a Vudú Tienen que pasar por el cine Usted dirá Limón Una maíz La cabala sigue adelante Cada vez que llega A la Argentina A algún lugar Donde estos desplazamientos Internos Que tiene por Brasil El Pocho La Bessi Se encarga De la fotito Que suben a la página Oficial De la selección Argentina En este caso Cuando llegaron A San Pablo O a Sao Paulo Como me corrigió Hoy uno Me dice No se dice San Pablo Se dice Sao Paulo Bueno 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 Que técnico Te pusiste Che Como sos Bueno Lo importante Es que la cabala Está hecha Vamos a ver Como nos va mañana Usted dirá ¿Va y ni ya? Una más Tuiteó la pulga Lionel Messi Puso hoy En su Twitter Todos queremos Que mañana Sea un día histórico Y mañana Va a ser un día histórico Bueno Nosotros también creemos Pulquita Que sea un día histórico Pero Histórico Para bien ¿No? Porque lo que le pasó A Brasil También ya es histórico No, por favor Usted irá ¿Va y ni ya? Una más Está en Tucumán El candidato Presidente De los radicales Ernesto Sanz Y Hoy habló De la visita De Vudú A Tucumán Dijo que es Una provocación Y una ofensa Para los tucumanos En presencia De El diputado Cano Su anfitrión En esta provincia Una más Ya me voy Ya me voy Llantos brasileños De todo tipo Una más Un lío En el hockey Anita Sí Renunciaron Todas las leonas El jueves Se lo cuento ¿Quiere? Bueno Una más La selfie De Isabela El de mayo No es la selfie El meme Se llama, ¿no? Sí Una más Lloró Pele Una más Van Gaal Dice que Messi no la va a tocar Mañana Una más Ya me voy Mañana El jueves Le cuento la historia De esta chica Que tuvo 98 novios En nueve meses Epa Isabela no dio el equipo Como siempre Una más De Michele dice Que hay que rasparlo A Rubén A Robén Veremos Una más No hubo bancos hoy Una más ¿Cuántas fotos puse? Llantos brasileños Pobre la señora Una más A esta quería llegar ¿Se repetirá esta foto? Sarita Alperovich Con Vudú Una más A esta quería llegar Para decirles a todos Feliz día de la patria Feliz día de la patria Y nosotros Si Dios quiere Nos vemos el jueves ¿No? Sí Bueno familia Que el jueves Estemos hablando Del triunfo de la Argentina Por favor Hasta el jueves Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver